He convocado esta rueda de prensa para hacer referencia a un mensaje que de determinados sectores se está propagando por redes sociales y grupos de WhatsApp. Y este mensaje, como decía, viene por parte de grupos interesados que pretenden reventar la convivencia en Melilla. Pretenden reventar la convivencia en Melilla. Este es el mensaje del miedo, el mensaje de los que estamos en el Partido Popular pretende perseguir a los musulmanes considerándolos extranjeros. Mandar este tipo de mensajes en una ciudad como Melilla es reventar, reventar la convivencia. Esto nos parece absolutamente miserable. Es miserable. Y por supuesto vamos a combatirlo como lo hemos hecho siempre y como vamos a seguir haciéndolo desde el Partido Popular. Pero vamos a combatirlo desde una posición clara y desde una posición moderada como la que siempre ha defendido el presidente Imbroda. Pero este tipo de mensajes, de la misma manera que lo vamos a combatir, no nos extraña en absoluto. ¿Y por qué no nos extraña este tipo de mensajes? Porque ya se ha iniciado la campaña electoral. Ya se ha iniciado la campaña electoral y algunos partidos políticos utilizan este tipo de mensajes en sus campañas electorales. ¿O tenemos que recordar la fatua que lanzó Coalición por Melilla hace cuatro años? ¿Ustedes se han olvidado? Porque desde el Partido Popular no nos hemos olvidado. Por tanto, vamos a combatir estos mensajes, claro que sí, desde una posición moderada pero muy contundente por parte del Partido Popular, como siempre. Pero no nos extrañan en absoluto porque el anonimato de este mensaje tiene nombre y apellido. El mismo nombre y apellido que tenía la fatua hace cuatro años. Que lanzaba el mismo mensaje. Oiga, es que el mensaje habla de que el Partido Popular, que un posible gobierno del Partido Popular cerraría mezquita, excluiría de las clases a los musulmanes, el trabajo solo para los españoles considerando a los musulmanes inmigrantes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué pretendemos hacer con esta ciudad? ¿Pero de qué hablamos? ¿Estamos por reventar o estamos por unir? ¿De qué estamos hablando? Esto es gravísimo. Es igual de grave que la fatua de coalición por Melilla hace cuatro años. ¿Hemos iniciado la campaña electoral? ¿Hemos iniciado la campaña electoral? Miren, yo no sé si a los melillenses esto les extraña, pero en el Partido Popular venimos ya sobrados de cuestiones como esta. Venimos sobrados de cuestiones como esta. Y nos da pena, y nos da pena que todavía haya quienes pretendan meter en campaña electoral la religión, pretendan meter la moralidad más profunda del ser humano en campaña electoral. Y esto pretende hacerlo siempre coalición por Melilla. ¿O me equivoco? ¿Alguien duda? ¿Alguien duda? Porque para muestro un botón, y repito, insisto, la fatua de hace cuatro años, es el mensaje anónimo de cuatro años después porque iniciamos la campaña electoral. ¿Me da la ligera sensación? ¿Nos da la ligera sensación por parte? Desde el Partido Popular tenemos esa ligera sensación. Pero mire, insisto, miserable. Esto es miserable. Estos mensajes rompen, rompen la convivencia. Revientan, revientan una ciudad como Melilla. Pero es que además pretenden dividir a los melillenses, o peor aún, enfrentarlos, enfrentar a los melillenses. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Miren, desde el Partido Popular siempre, siempre hemos defendido la moderación, la tolerancia. Hemos defendido la libertad, la libertad de cada uno a rezarle al Dios que quiera, practicar la cultura que quiera, respetar, compartir, convivir. Eso que no entiendo coalición por Melilla lo hemos defendido desde el Partido Popular. Y tenemos un presidente, el presidente Imbroda, que lleva 20 años al frente del gobierno de la ciudad. Y no solo no ha cerrado mezquitas, no ha perseguido a los musulmanes, no ha considerado a los musulmanes extranjeros. ¿De qué estamos hablando? Es que no es cuestión de consideración. Es que el ser extranjero, el ser español, está atasado en nuestro código civil. Y eso no requiere ni consideración ni interpretación alguna. No tiene consideración posible. Eso está atasado en el código civil. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y tenemos un presidente, el presidente Imbroda, que lleva 20 años al frente del gobierno autonómico, con el respaldo mayoritario de los melillenses. De melillenses sin necesidad de determinarlos por religión, por cultura o por cualquier otra consideración. Con el apoyo mayoritario de los melillenses. Y ha trabajado por la interculturalidad de Melilla. Nos ha convertido en ciudad exponente en el mundo de la interculturalidad, de la convivencia, de la tolerancia. Y no solo se ha trabajado, sino que se consolida, se consolida como un patrimonio inmaterial el que tiene la ciudad de Melilla. Por ser, como os decía, exponente de la convivencia, de la tolerancia, de la mezcla de culturas, de una riqueza cultural tremenda. Y eso se ha trabajado institucionalmente desde el gobierno de la ciudad con el presidente Imbroda al frente. Se ha trabajado, y mucho, y muy bien. Y mucho y muy bien. Aquí no se persigue a nadie. Aquí se trabaja con todos y para todos. Aquí se han establecido regímenes de subvenciones para todas las asociaciones y entidades culturales y religiosas. judías, hindúes, cristianas, musulmanas, evangelistas. ¿De qué estamos hablando? ¿De reventar? ¿De eso estamos hablando? ¿De que hemos empezado la campaña electoral? ¿De eso estamos hablando? Esto es miserable. Esto es vergonzoso. Esto no es admisible. Y el anonimato de ese mensaje tiene nombre y apellido como tenía la fatua hace cuatro años. Nos da la ligera sensación en el Partido Popular. La ligera sensación. Y están por romper. Como siempre. Como siempre. Pues los vamos a combatir, como decía, desde la moderación, vamos a combatir desde la igualdad, la tolerancia, el respeto y la libertad. La libertad. Individual de cada uno. Que dentro del marco de la ley disponga lo que quiera para su vida, para sus hijos, para su familia y para uno mismo. La libertad que consagra nuestra Constitución. Algunos que... O sea, la que algunos se pretenden saltar en muchas ocasiones y otros, por omisión, permite que se la salten. Esa Constitución que nos dejó el mejor, marco de igualdad, de libertad y de respeto y de derechos para todos. Ese es el modelo de convivencia del Partido Popular. Ese es el modelo de convivencia del presidente Imbroda. Ese es nuestro modelo de convivencia. Y miren, nosotros tenemos un fondo que nos acompaña en ese modelo de convivencia que defiende el Partido Popular y defiende el presidente Imbroda. Y es este, populares todos juntos bajo la bandera de España, que representa libertad, igualdad, respeto y tolerancia. Estos mensajes son incendiarios, son miserables, son inadmisibles y los vamos a combatir desde el Partido Popular. Y el anonimato de este mensaje nos da la ligera sensación al Partido Popular que tiene nombre y apellido por el inicio de la campaña electoral. Como tenía nombre y apellido la fatua maldita hace cuatro años que lanzó Coalición por Melilla. Y bueno, si tenéis alguna otra pregunta. Sí, el mensaje se está difundiendo por redes sociales y grupos de WhatsApp. Y aquí está. Que un gobierno, un posible gobierno liderado por el Partido Popular cerraría mezquitas, excluiría a los musulmanes, los consideraría extranjeros. Esto, esto es lo que se está difundiendo. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza y ya si entramos en los matices que todo es mentira. Todo es mentira. Porque todo lo que dice ese mensaje es mentira. Pero además yo creo que nosotros tenemos un aval importante al Partido Popular y es lo que se ha hecho durante estos 20 años. Es lo que ha hecho el presidente Imbro durante estos 20 años. Nosotros, los melillenses saben de lo que el presidente Imbro y el Partido Popular es capaz y no es capaz de hacer. somos previsibles. Somos previsibles. Somos previsibles. Somos previsibles. Otros no. Otros no. Y con este tipo de mensajes muchísimo menos. Esto sí es lanzar mensaje del miedo. Esto sí es lanzar mensaje del miedo. Igual que lanzar el mensaje del miedo a las fatuas hace cuatro años. Eso sí son mensajes del miedo. La política del Partido Popular y del presidente Imbro no. Es el mensaje de la interculturalidad, de la convivencia, de la tolerancia, de la convivencia histórica en Melilla, de no enfrentar a melillenses, de no enfrentar a españoles, de que todos vivamos en paz bajo la bandera de España, todos juntos. Eso representa al Partido Popular. Este partido vertebra esta ciudad y representa la realidad melillense. El Partido Popular, el único, el único. Otros se ponen disfraces. Nosotros no tenemos que disfrazarnos. Nosotros defendemos la realidad melillense. Lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Y, por supuesto, combatiendo este tipo de mensajes y combatiendo a aquellos que quieran hacer política religiosa en un país como España, que es un país aconfesional y que se basa en la libertad individual de cada uno a rezarle al Dios que quiera a practicar la cultura que quiera y a vivir como quiera siempre dentro del marco de la ley. Esa es la defensa que hace el Partido Popular frente a otros que buscan otros intereses. Buscan otros intereses. pasamos a la valoración del paro. Bien, pues, yo creo que los datos son bastante clarificadores de cómo está la situación y es que lo cierto es que la economía se ha empezado a ralentizar, algo que ya venía avisando el Partido Popular, venía avisando el Partido Popular, cuidado con las decisiones populistas que se toman, que la seguridad del inversor y la seguridad económica se puede poner en riesgo y ya se está ralentizando la economía. Tenemos las peores cifras de descenso del paro desde el año 2014 y esto es muy indicativo pero es que además es el segundo mes consecutivo donde baja el 7% los contratos indefinidos. Estos son indicadores claros de que hay una ralentización de la economía, de que hay desconfianza por parte del inversor en la economía española como consecuencia de decisiones populistas e improvisadas del gobierno del señor Sánchez apoyado por Torre, Independentistas y Batasuno y por supuesto los comunistas de Podemos que son su comparsa ideal. Pero si nos venimos a Melilla se produce un incremento mensual del paro en 400 personas, se produce un incremento interanual de 137 personas y una bajada de la afiliación en 12 personas. Un indicativo también de cómo está la situación. Hay más parados que hace un año. Esto no se producía desde el año desde hace años, desde los peores tiempos del Partido Socialista, de las políticas del Partido Socialista, el señor Zapatero. Por tanto, valoración del paro negativa, preocupación por parte del Partido Popular porque estábamos alcanzando una velocidad de crucero en el ámbito económico. Teníamos la confianza de los inversores. Los inversores extranjeros querían y confiaban, querían invertir en España y confiaban de que invertir en España era un valor seguro, pero era un valor seguro con un gobierno que garantizase ese valor seguro y ese valor seguro es el Partido Popular. Llevamos nueve meses con el señor Sánchez improvisando a base de decretazos, haciendo campaña electoral con el dinero de todos. Esto es yo te invito pero pagas tú. Yo te invito pero pagas tú. tenemos los viernes sociales, endeudamos más al país pero hay que pagar la campaña electoral del señor Sánchez, de Torres, de Putemón, de Batasuno y de Podemitas para ganar las elecciones del 28 de abril a consecuencia de la caída del país, de la ralentización de la economía, de la bajada de un 7% de los contratos indefinidos, de volver a tiempos del año 2014 y a los peores tiempos de pérdida de empleo de los gobiernos socialistas. A costa de todo eso se pagará la campaña el señor Sánchez y eso es lo triste, eso es lo triste y eso es lo que nos jugamos el 28 de abril. Eso es lo que nos jugamos el 28 de abril. Y bueno, preocupación, preocupación pero yo creo que son indicadores más que claros de que lo que venía avisando el Partido Popular se puede cumplir y tenemos la oportunidad de revertirlo el próximo 28 de abril y hay que revertirlo y los españoles y los melillenses tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando el 28 de abril y tenemos que dejar de subestimar a los ciudadanos, los ciudadanos saben lo que no quieren, saben lo que no quieren y los ciudadanos no van a querer volver a los peores años de Zapatero, no van a querer volver a los peores años de Zapatero. Ni van a querer vivir condenados a pagar una hipoteca para mantener al señor Sánchez Moncloa a costa de los asesores económicos de Venezuela que son los comunistas de Podemos, tampoco pagar una hipoteca a costa de el señor Torra de los lazos amarillos de Puigdemont y de dividir y romper la unidad de España y tampoco pagar una hipoteca a costa de aquellos que apoyaron y defendieron y pretendieron legitimar a la banda terrorista ETA que tiene a su espalda muchos muertos. ¡Qué pildú! Yo creo que los españoles no queremos pagar hipotecas que no nos corresponden para mantener a un señor en Moncloa y eso es lo que nos estamos jugando el día 28 de abril. Pues no tenemos que decir más que respetamos como siempre a la justicia. Y si me permiten para terminar con respecto a las declaraciones que hizo ayer el señor Mojatar en su máxima de vamos a embarrar vamos a ensuciar vamos a acusar que algo queda bien pues decir que el señor que ha sido condenado por presuntamente ofrecer casas a cambio de no sé qué de dinero bueno es una cuestión que se ha dirimido en el ámbito judicial este señor no tiene ninguna vinculación con el gobierno de la ciudad y ninguna vinculación con la familia del presidente Imbroda y es que estos de coalición por Melilla muchas veces pierden el norte pierden el norte este señor no tiene ninguna vinculación con el presidente Imbroda mucho menos con la familia del presidente Imbroda que es que no tiene absolutamente nada que ver pero es que con el gobierno de Imbroda tampoco está cesado desde el año 2014 decreto número 817 de fecha 20 de octubre de 2014 está cesado no tiene ninguna vinculación desde el año 2014 pero CPM está en su máxima de embarra ensucia acusa que algo queda pero lo cierto es que aquí el único que tiene una condena es el líder de su partido Mustafa Berchan que le pide explicaciones a ello nosotros respetamos la justicia como siempre y vinculaciones ninguna ni presuntas ni manifiestas ninguna vinculación con el presidente Imbroda le pide Gracias por ver el video.